Cuando lastimosamente se produce la rotura de un hueso, hablando de lo que es una fractura propiamente dicho, éste necesita prácticamente repararse, lo que le lleva pues a su consolidación ósea. La consolidación ósea es la de la regla del 3 y de las res. ¿Por qué la regla del 3 y de las res? Bueno, un pantallazo rápido. Tú sabes que la consolidación ósea tiene tres fases correspondientes. La fase de la reactiva, llamada así, la fase reparadora y la fase de remodelamiento respectivamente en sí. ¿No? Las tres res. Ahora, ¿por qué la fase o la reparación, la consolidación ósea va del número 3? Acuérdate que en lo que es la formación del hematoma de la fractura en la fase reactiva, éste se produce de un múltiplo de 3, 6 a 8 horas posteriores a el traumatismo ocurrido respectivamente. La fase de reparación se divide en dos subfases, donde, para empezar, se forma lo que se conoce como el tallo o el callo blando, aquel que está hecho de fibrocartílago y material de colágeno respectivamente. Esto llega a tardar aproximadamente pues unas 3 semanas respectivamente. Y posteriormente, eso es reemplazado por tejido óseo esponjoso, en lo que se va formando el callo duro o callo óseo respectivo, el cual tarda aproximadamente de 3 a 4 semanas respectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso de consolidación tarda bastante tiempo.